hablar de cómo construimos la guerra primero en las palabras, la política, justamente a través de convenciones sociales, a través de lo que vamos acordando. Tenemos, bueno, también a un gran invitado, alguien que se ha justamente especializado en el tema de la lengua, y es nuestro querido amigo Miguel Martín, que también tiene su canal de YouTube a sí mismo, y que, bueno, con él ya hemos compartido reflexiones acerca de la muerte, acerca del Día de Muertos, de la cultura. Siempre un placer tenerte en el canal de tu profe de Rey, Miguel Martín. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Un honor, como siempre, estar en este canal con tanta exposición y muy bien ganada por la estructura que tú mismo te has forjado, con todo este público, con ganas de aprender, que eso es de lo que pedimos nuestra limosna a todos los que nos dedicamos a esto. Y yo por eso te agradezco, Miguel, que contribuyas con nosotros también, porque siempre es bastante enriquecedor dialogar contigo.